Una vez que tenga descargada la aplicación Moodle, el alumno ingresa y en esta parte va a colocar la dirección de la página, la dirección de la plataforma, la cual es módulo-9.sistemas-de-honduras.com y de esa manera va a poder conectarse a su sitio. Vamos a conectarnos y vamos a esperar que cargue. Bien, este proceso puede tardar en algunos teléfonos según su internet. Una vez ya en esta interfaz nos pide el usuario, vamos a colocar un usuario ejemplo. Vamos a colocar la contraseña. Contraseña que se le va a dar juntamente con el usuario, la cual usted va a cambiar. Le da a acceder y aquí va a cargar esta opción que dice abrir la página de cambio de contraseña. Cuando usted le da a iniciar, va a abrir el navegador y ahí va a colocar la contraseña actual. Coloca la contraseña actual y luego la nueva contraseña, la cual debe tener una mayúscula, un número o un punto, para que de esa forma no tenga problemas. Al finalizar, usted le da a guardar cambios y de esa manera usted ya tiene su nueva contraseña. Es importante no olvidarla. Como estamos en el navegador, cerramos la sesión en el navegador y cerramos las aplicaciones que tengamos abiertas, incluyendo la de Muro. Ahora sí, vamos a entrar nuevamente a la aplicación Muro. En este apartado nos pedirá el usuario y nos pedirá la contraseña. Colocamos el usuario y la contraseña nueva y accedemos. Esperamos que cargue. Y una vez cargado, podemos observar en inicio todo lo que tiene la plataforma. Las clases en las cuales el alumno se encuentra matriculado. Va a poder desplegar y ahí va a poder observar todas las clases en las que se encuentra matriculado. También puede observar lo que es el calendario. Ahí va a poder observar los eventos, la mensajería que va a tener, las notificaciones de tareas pendientes o tareas por hacer. Y aquí en esta parte puede ver las calificaciones en tiempo y forma. También es importante subir una foto de perfil. En este apartado podemos elegir para subir una foto de perfil. Cliqueamos y elegimos la foto de perfil que más nos guste. Una vez subida la foto, se verá de esta forma. Y de esta manera tenemos nuestro perfil configurado. Podemos observar la clase, la estructura, los temas que tenemos en cada una de ellas. Saludos, hasta la próxima.